A partir de ahora le voy a poner punto final a esta racha No es nada divertido ver como el dolor me agacha Igual nadie valora el ser buena persona Ya perdí la cuenta de las que me abandonan Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Los que mejor amamos cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto detallista por amor Y nace otro rayo bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel está de moda Los buenos sentimientos no más nadie los valora Se me fueron las ganas de volver a enamorarme Pues no me estoy pensando cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Los que mejor amamos cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto detallista por amor Y nace otro rayo bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel está de moda Los buenos sentimientos no más nadie los valora Se me fueron las ganas de volver a enamorarme Pues no me estoy pensando cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho